¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Muy bien, hoy les traigo un nuevo bug, amigos, para ustedes Para que aumenten rápidamente el nivel Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son bañables ¿Vale? Este es el segundo bug del nuevo año, amigos, que estamos traiendo Del año 2023 ¿Vale? Para comenzar a hacer el bug, lo único que tiene que hacer es cambiar el modo de juego Luego se van a ir al código de la isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Luego se lo vamos a dar a Enter Y luego lo vamos a dar a jugar Y recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada Luego se lo vamos a dar a jugar realmente Y bueno, ¡vámonos para allá! Vale, amigos, una vez aparezcamos aquí la vamos a dar a iniciar el juego Luego tenemos que esperar unos 3 segundos a que comience la partida Esperamos unos 3 segundos Y como siempre digo, amigos, en todos los bugs antes de hacer el bug Tienen que esperar unos 10 a 15 minutos Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les van a dar muchos puntos de experiencia y eso no queremos Para ustedes, amigos, queremos que les den bastantes puntos de experiencia Y así puedan subir rápidamente de nivel Entonces nosotros vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible Y volvemos rápidamente Vale, amigos, una vez hayan esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer el bug Para hacer el primer bug nos vamos por aquí a la plataforma del inicio Por aquí, amigos Una vez estamos aquí Vamos justo desde aquí donde vinimos del barco Vamos a girar hacia la izquierda Y por aquí nos vamos a ir por un bote Como pueden ver, hacia el fondo allá Está un contenedor ahí Nos vamos a ir por ahí rápidamente construyendo, amigos Vale, amigos, nos estamos llegando aquí Justo a esta parte de acá No era un bote Sino que es un suelo No sé qué será Pero vamos a subir justo a la parte de arriba del contenedor Y de aquí vamos a caminar un poco hacia adelante Y van a encontrar un botón secreto Le damos a Enter Y les va a tener transportar a este lugar de aquí Lo que vamos a hacer es irnos al fondo, amigos Por aquí por donde están esta fila de barriles Como pueden ver Y por aquí van a encontrar otro botón secreto El cual este sí les dará puntos de experiencia Y le damos a Enter Y veamos los puntos de experiencia que nos varan El primer bug, como pueden ver 41.000, 49.000 56.000, 56.000 Y sigue aumentando más de 60.000 puntos de experiencia Y ahora este otro, este primer bug, amigos Ahora sí vamos a hacer el siguiente bug, amigos Ahora, para hacer el siguiente bug Nos vamos a dirigir por aquí por donde está Por donde hicimos el anterior bug Por aquí como pueden ver Vamos a girar hacia la esquina del lado izquierdo Por aquí Y de aquí vamos A irnos justo a la esquina Y vamos a girar un poco a la izquierda Y vamos a construir ahí rampas Construimos 1, 2, 3, 4 y 5 rampas Luego vamos a construir suelos hacia el fondo Sin contar Y al fondo como pueden ver Hay una bandera Nos vamos a ir justo a esa bandera Donde está, justo en esta parte de aquí Lo que tenemos que hacer aquí Es darle a Enter Aquí nos transportará a este lugar Lo que vamos a hacer Es dispararle a los dos que están aquí, amigos Dispararnos a los dos No vamos a hacer nada Es simple y sencillo Para hacer esto de los amigos Y ahí nos transportará a este lugar de aquí Lo que hacemos es subir por estas escaleras Nos vamos al centro de esta viga Que es aquí Y vamos a encontrar un botón secreto Le damos a Enter Y ahí nos dará más puntos de experiencia Como pueden ver, amigos Son bastantes puntos de experiencia Lo que nos da Vale Ahora sí vamos a hacer el siguiente bug, amigos Para hacer el siguiente bug Nos vamos a ir esta vez Por aquí Por donde está el barco Ya Nos vamos por aquí rápidamente Para hacer el tercer bug Sería Vamos por aquí rápidamente Una vez que llegamos aquí Lo que vamos a hacer Es girar hacia la izquierda Luego vamos a subir por aquí Por aquí Subimos rápidamente Por aquí Y subimos por las escaleras Una vez estamos por las escaleras Vamos a bajar por aquí Y vamos a saltar ahí Como pueden ver Sin caerse abajo el agua Ahí Y por aquí van a encontrar Un botón secreto Como van a ver Ahí está Le damos a Enter Y ahí nos dará más puntos de experiencia Amigos Como pueden ver 20.000 29.000 38.000 45.000 53.000 Y sigue aumentando Más de 60.000 puntos de experiencia Nuevamente nos vemos Este otro punto Vamos a hacer amigos Bien amigos Ahora para hacer el siguiente bug Nos vamos a ir por aquí Por donde pueden ver Esta es la cabina telefónica La única cabina telefónica Que está aquí Vamos a girar hacia la izquierda Y van a ver Un cartel ahí Donde están Unas mujeres Ahí peleando Creo No sé Y aquí justo Hacia la esquina Del lado izquierdo Van a construir ahí rampas Construimos Uno Dos Y tres rampas Luego construimos suelos Y como pueden ver Al fondo Hay otra bandera De un pirata Aquí vamos a darle A enter Justo aquí en la bandera Encima Como pueden ver Le damos a enter Y nos llevaría A este lugar de aquí Lo que tenemos que hacer aquí Es irnos por aquí Al frente Donde aparecimos Luego giramos Hacia la derecha Y subimos las escaleras Por aquí Una vez estamos aquí Como pueden ver Se van a guiar Por aquí a la derecha Por donde está Este personaje Aquí del pescado Van a ver Como un cartel Aquí del pescado Bajamos hacia abajo Y aquí nos guiamos aquí Giramos hacia por aquí Y vamos a bajar Por estas escaleras Bajamos Miren ahí Para que se fijen bien Estamos al frente Donde está el pescado O el palito del pescado Y de aquí entramos Por aquí Luego giramos Hacia la derecha Y corremos por aquí Y giramos hacia la derecha Y aquí van a encontrar Un cartel Le vamos a dar a enter Ahí a ese cartel Y ahí nos dará Más puntos de experiencia Como pueden ver amigos Nos están dando Bastantes puntos de experiencia Más ahí Ahora sí vamos a hacer El siguiente bug amigos Para hacer el siguiente bug Nuevamente nos vamos a guiar De aquí donde está La cabina telefónica Pero esta vez nos vamos Y justo ahí Donde está la cabina telefónica Y vamos a construir ahí Justo donde está La cabina telefónica Rampas Como pueden ver ahí Casi topando La cabina telefónica Y construimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis rampas Luego vamos a construir Suelos hacia el fondo Tenemos uno Dos Tres Cuatro suelos Y luego giramos Hacia la derecha Y construimos Tres suelos Hacia el fondo Un dos Y tres suelos Y por aquí van a encontrar Otro botón secreto Le damos a enter Aquí nos tenemos Transportar a este lugar De aquí Lo que hacemos Es correr por aquí Le doy de aquí Giramos hacia la derecha Subimos por las escaleras Y de aquí Como pueden ver Aquí en esta No se como se llama esto Pero aquí vamos a entrar Justo por aquí Giramos a la izquierda Y aquí van a ver una puerta Abrimos la puerta Justo aquí al frente Van a encontrar Un botón secreto Le damos a enter Y ahí nos dará Más puntos de experiencia Como pueden ver Vale Ahora si vamos a hacer El siguiente truco Para hacer el siguiente truco O el último Boquilla de todos Nos vamos a ir por el barco Amigos Por aquí al fondo del barco Corriendo rápidamente Para llegar Ahora estamos Ahí Vamos a girar Hacia la derecha Y van a ver aquí Un mapa Creo aquí amigos Justo aquí en este mapa Vamos Ahí nos por la parte de atrás Saltamos Y nos vamos a ir A la punta de aquí Amigos De este barco Saltamos Luego saltamos Por aquí a la derecha Saltamos acá arriba Luego saltamos aquí Uy No llegamos Vale Saltamos otra vez Ahí nos enganchamos Ahí Vuelta Saltamos Tengan cuidado Eso significa no caerse Porque si se caen nuevamente Tienen que volver a hacer todo Desde un inicio Le damos a enter Y ahí nos dará más puntos de experiencia Como pueden ver Vale amigos Y lo mejor de todo Es que si quieren repetir este bug Lo pueden repetir una vez más Porque este bug es repetible amigos Si es que les ha dado bastantes puntos de experiencia Como a mi Pero si les ha dado poco No les recomiendo que lo repitan Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Estaremos siguiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye Bye